Yeah, uh, arm wrestling, yeah, Cepho, uh Bueno, vengo de otro lugar, haciendo el freestyle Conectando en el mundo, lo que quiero mostrar Entro en el paso, escucha mi caso, la lucha de brazos Yo entro en el trance, yeah Así como giro lo miro, la gente escuchando el destino Le pongo muy buena onda mientras en la ronda gira en el remolino Algo antes de pasar, y ya para rimar Entro en la vendetta 5-5, cuando vengo pego brinco, brinco Rimo en este vlog, quedo noqueado, te deja el hook Yo voy entrando, metiendo el look, yo voy rapeando, metiendo el fruit Soy como una fruta que vino desde acá, luchando contra alguien de Kazajistán Improvisándome, metí en el lugar, me fui a Rusia y no sé qué pensar Mucho músculo para avanzar, pero hay talento también para hablar Voy metiendo en el press, wrestling, improviso en el mic Manejando lo que yo quiero ver, voy haciendo lo que vos no haces Música que viene de cabeza a pies, entiende lo que puedo pasar Ey hermano, conectado, la sur de la izquierda de mano Siempre doblando, lo tengo claro, tengo el músculo medio pesado Medio trabado, lo empiezo a canalizar, y ahora sé la concentración del lugar Hago este movimiento perfecto, pero después no lo puedo lograr Hago el press, improviso, te analizo bien Yo me entiendo, me meto en el top room Improviso en el blue, my blue, manejando este flow Manejando el mic, como Jefferson desde Perú Sudamericanos man, mucha gente que lo sabe Estilo medio, medio grave, caminando como Kares En Barcelona te tire las dares, para que entiendas cómo sale Para que sigas todos los lugares Sabes que rapeo, pero voy haciendo música Voy golpeando lugares Para aguantar la presión, antes de la decisión Tomo un poco de concentración Respiro profundo y le doy Magia para trabar el brazo de mi oponente De costado, lo dejo por los dos lados Mano a mano en el plano Esto me siento gopú, lo voy subiendo a lo Dragon Ball Siento que elevo mi ki, enojado por la situación Si estoy perdiendo una con dos, hago la rima con esta subida Voy bajando cuando vengo y siento que estoy en la muerte súbita Quiero pedirle uno más, dame, dame uno más Queda en empate mi round, jugando de vuelta a knockout Empiezo a seguir, empiezo a pasar, empiezo lo que pasa acá Hago top roll, intenté que este bemol no va a frenar Yes yo, pincha de brazos Escucha mi caso Juego en el trance Paso por paso Sé que te ha gustado este rap de lucha de brazos Por eso que has llegado hasta esta parte del video Anda, apoya a mi amigo rapero Sefo Que te dejo sus redes por aquí Y por aquí abajo también en el primer comentario Te estoy dejando sus redes para que vayas a darle todo tu amor Dile que vienes de parte de Mr. Fit Y bueno, les dejo con mi enviado desde Italia Bueno mi querido suscriptor fiel que has llegado hasta esta parte del video Como has visto, obviamente el rap de lucha de brazos está brutal Tenemos el primer rap de lucha de brazos que hay en todo YouTube Espero que lo hayas disfrutado Así que, ¿qué esperas mi hermano? Yo no estoy monetizando este video por la base que obviamente no me van a dejar monetizar Apóyame con tu suscripción Suscríbete por aquí Y por aquí te dejo otro video de rap de lucha de brazos que sé que te van a encantar Y recuerda mi querido Fit Dancer, si tienes una meta y un sueño No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena Nos vemos